No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor ¿Por qué esta manada? Yo te entiendo si no quieres escucharme No merezco este frío De tus manos, de tus labios y tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la hora, no pensé Te fallé y me arrepiento Es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme Júrame que no Porque esta manada Yo te entiendo si no quieres escucharme No merezco este frío De tus manos, de tus manos, de tus labios y tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la hora, no pensé Te fallé y me arrepiento Maldita sea la hora, no pensé Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te vas un día Por mi estupidez Por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme Júrame que no Júrame que no